La noche está dolce, llegamos los banshee, prendimos el party, Chanel tabulgari, cantándolo Benji, con todas las babies, chiquitos de tequi, nos ponemos crazy. Tengo tanto flow que que me copia barato, palomo solo viste a los de su contacto, yo sé lo que tú soñaste por un rato, tú lo intentas pero para mí tú es mi nado. Toco. 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 Menea. Menea. Para control, it's an emergency. So drop it low and pop it, put it on me. I'll be ready, vale, hello, guy. Una vez, otra vez, otra vez. Toque, 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 No, no, no.